Para algunos la soledad es su mejor compañía. Mi nombre es Tom, vivo en Colombia hace tres años. Yo casi siempre he cocinado. Mi mamá me enseñó cuando tenía, no sé, siete años. No me considero muy independiente. Siempre quería irme de la casa porque hay mucha presión en los Estados Unidos después de irse de la casa cuando uno tiene más de 18 años. Estaba cansado de vivir bajo el techo de mi mamá. Quería algo nuevo. Entonces llamé a mi amigo Andrés y Andrés me dijo que fuera para Florida para vivir con él. Y algún día llamó, creo que la tía de él, y ella le propuso que se casara con la prima de él por papeles. Y él no quiso, entonces yo le dije que lo haría. Yo creo que le caí mal a la niña y también ella no me cayó muy bien. Ellos me echaron de la casa, entonces tenía dos opciones. La primera opción fue volver a Chicago o quedarme aquí, buscar trabajo aquí. Cuando tu familia no está, uno no sabe si está haciéndolo bien o mal. Entonces uno a veces se siente perdido porque no hay con quién consultar. A veces es muy difícil saber cuánto infrecuentemente te vemos. Y, por supuesto, te llamo. Mientras algunos colombianos sueñan con ir a otros países en busca de un mejor futuro, hay algunos extranjeros que vienen a Colombia para entablar relaciones familiares o simplemente para constituir una familia con ellos mismos, como el caso de Tom. Los momentos más solos son como la Navidad, no solo porque no estoy con mi familia, pero también porque las tradiciones aquí son muy distintas. También los cumpleaños, uno no está con los padres y ellos te llaman y mis hermanos también me llaman. Pero no es lo mismo. Estaba pensando en eso porque cumplo años en una semana. Hace dos años, me acuerdo muy bien, fue el peor cumpleaños de mi vida. Fui a un bar en la sexta con las amigas. Volví a la casa y me dije qué cumpleaños tan mal. ¿Cuál es mi familia aquí? La gente que vive en esta casa, Doris, el hijo de Doris, Andrés. Ella por las mañanas nos cocina el desayuno. También siempre hace los almuerzos. Aunque no le pido, ella me organiza el cuarto, la habitación. Ella me lava la ropa. O sea, ella hace todo que haría una mamá. Ella es como mi mamá colombiana. Y Andrés, él es un buen amigo. Diría que ellos son mi familia colombiana. Definitivamente, yo no podría estar tan relajado como Tom, sabiendo que estoy lejos de mi familia, de mis padres y de mi hermano. Esto fue una crónica de Diego Márquez y de Tiempo Real. Hay quienes eligen vivir juntos por un gusto en común. Bueno, nos encontramos en el barrio Gran Limonar, donde vamos a vernos en este momento con una familia muy peculiar y que nos puede contar cosas muy interesantes. Esperemos a ver qué podemos encontrarnos en el día de hoy con la familia Araguata. Bueno, aquí en la casa está mi hermano Jorge Eduardo, está Carolina, está Salomé y estoy yo. Y a Nexo, en la parte, en el primer piso de nuestra casa, funciona un club de escalada. Con mis hermanos vivo hace muchísimo tiempo, pues desde la casa, yo creo que casi 24 años que llevamos viviendo juntos. Carolina vivía en Bogotá, llegó hace 3 años y Salomé está con nosotros hace un año y un mes. Pues yo soy de Cartagena y decidí estudiar en Bogotá primero, salgamos como de la idea. Yo viví 9 años en Bogotá, pero nunca lo vi como el sitio para vivir el resto de mi vida. Yo conocí a Jorge en Bogotá. Una amiga de la universidad en Bogotá, la conoció y algún día viajamos. Y unas vacaciones sencillamente me vine con ella un fin de semana. Y mi amiga me la presentó y nos conocimos hace 3 años, 4 años. Y así lo fui conociendo poco a poco hasta que ya decidí un tiempo después de volver a Cali. Y ya empezamos una relación, él no es el papá, yo soy el papá. Me enamoré de todo lo que representa Cali. Y me vine así y renuncié, tenía todo y de una me vino para Cali. Y de hecho también de un personaje, ¿no? Y de un personaje, pero no fue solo la cuestión del personaje, pero ayudó. Pero ayudó un poco. Ayudó, ayudó, ayudó. Bueno, ahora vamos a cambiarnos, vamos a escalar un poco y vamos a compartir con esta familia de Arawata y de escaladores. Yo aprendí en Bogotá que uno crea lazos con gente sin darse cuenta, ¿no? Que son cosas que simplemente fluyen. Uno no fuerza los lazos y con ellos fue así. Simplemente las cosas se dieron y la conexión. Y cuando tú vives una ciudad tan grande, el concepto de familia clásica se desagrega totalmente. Porque tú vives con el uno, con la amiga, con la prima, con la vecina sola, con el de enfrente. Entonces realmente, como te digo, venía como preparada ya emocionalmente a lo que era poder hacer lazos con cualquier persona. Es difícil cuando tú tienes de pronto una familia tan en extenso. Porque no solamente nosotros lo vivimos en la casa, sino los demás. Pero es genial. Porque de verdad, por lo menos con la niña, el apoyo, el amor. O sea, una cosa que uno se da cuenta que en serio sí hay lazos con la gente. Compartimos la parte deportiva, las salidas al campo, las salidas a la roca, las fiestas de cumpleaños de cada uno de los que escalan. Entonces sí hay una relación muy familiar con los deportistas y con las personas que vivimos en la casa. Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Y la gente que conforma el club, pues realmente eso se vuelve... Ese es un deporte de mucha fraternidad y de mucho compañerismo. Entonces se termina volviendo como una familia, como un grupo muy grande donde estamos todos. Y luego, hace un año y tres meses, nació Salomé, que le tocó esta familia grandotota. Baby Shower de Salomé estuvo, fueron puros escaladores. Fue acá, la gente disfrazadas, como si todos fuéramos hermanos, primos. Primos en tercer grado, una cosa así. Bueno, ya pasamos un día con los Arahuatos. Una familia muy diversa, una familia que se basa a partir del deporte. Y pues nos mostraron como es un día de ellos y como se conforma esta familia. Esto es una crónica de Sebastián de Subiría para Tiempo Real. Puede ser grande o pequeña, elegida o impuesta, entre hermanos o amigos, pero familia es familia. Y definitivamente son los que conviven bajo el mismo techo y comen de la misma olla. Ustedes recuerden buscar todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube Tiempo Real 06. Buscarnos en Facebook como Tiempo Real. Seguirnos en Twitter como arroba Tiempo Real UAO. Y escribirnos a nuestro correo electrónico tiemporeal arroba uao.edu.co. Tiempo Real de verdad. Una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente. Y quiero verles en tu recurso que la ley de lalesiastilidad de las kommunicías trasero de McDonald's de McDonald's. Bueno.